Hola a todos, soy Manu Vaqueiro. Bien, la verdad es que me ha sido completamente imposible ir a la primera edición del Festival del Cine de Galdar, que está montando mi amiga Ruth. Ruth, un besazo, seguro que lo estás haciendo fenomenal. Me da muchísima pena no poder estar allí con todos vosotros. Pero bueno, sigo con la segunda temporada de Amar es para siempre, antes de amar en tiempos revueltos, y pues la verdad es que me es imposible irme para allá. Así que nada, desearos toda la suerte del mundo con el festival, que creo que con la que estáis liando eso va a ser tremendo. Y nada, que lo disfrutéis muchísimo, que me dais mucha envidia, ganarios, y que me muero de ganar de estar por allí. Así que nada, que disfrutéis. Un besazo para todos.